Otros tres muertos en un choque múltiple ocurrió en circunvalación. La tragedia se desató cerca de las 19 de ayer en un sector que está siendo remodelado. Un camión aplastó a un Nissan Tida en el que viajaban las víctimas fatales. El camión transportaba limones. Todas las víctimas viajaban en el vehículo, el Nissan, con dirección norte-sur cuando fueron embestidas por un camión que trasladaba limones y se desplazaba en el mismo sentido circulatorio. El terrible impacto tuvo sus réplicas hacia otros dos vehículos cuyos tripulantes sufrieron heridas leves y algunos traumatismos.